Música Empecé hace dos meses, mi nombre es Florencia Me llamo Sabrina y tengo 14 años Hace tres semanas que empecé Y se me ocurrió porque me gusta el fútbol Y siempre me implementaron fútbol Digamos, mi familia siempre hizo eso así Y bueno, me encanta el fútbol Entonces dije, ¿por qué no empezar? Y empecé con mis amigas Mi nombre es Macarena Tengo 24 años Y arranqué así a entrenar hace como ocho meses Y en este club hace tres meses que estoy Torta me invitó a participar de Futsal Por una cuestión de horario, dije que no Y sí, me inscribí para participar de la liga Que empieza ahora el domingo que viene Juego al fútbol, me llamo Irina Y juego en el Club Belgrano ¿Por qué se te ocurrió venir a jugar fútbol? Porque siempre me gustó Y como todos los varones dicen Es de hombre Se me ocurrió probar un poco Y aparte porque te despejo de muchas cosas De chiquita me gustaba Siempre me dediqué al deporte Me gustaba a mí esa natación Varios deportes, qué sé yo Y después Quería empezar a los 17 en UNL Pero nunca me daban los horarios Y después pasó el tiempo Y se me dio Empezar en Don Bosco Después de vuelta por la facultad Por una coche de horario Tuve que dejar Y por suerte Torta Tenía tres horarios Y ahí me pude acomodar bien Y arranqué acá Es lindo Aparte te lleva muy bien con las chicas Conocés chicas que no conocía Y aparte porque tenés más salidas Tenés campeonatos Ahora se viene la liga Todo eso Te lleva tiempo Y es lindo Agarrar la pelota Velocidad Y hacer un gol Eso es como algo que no Que no lo sentís en otro deporte Bueno me gusta Cuando siempre Jugamos al partido Y hacemos goles La sensación de agarrarla O dar un pase Y que ese pase de tu compañero Sea un gol O sea no te la quita nadie El compañerismo Y saber Aprender cosas nuevas Aprender a trabajar más juntos Y aprender a trabajar en conjunto Todo eso La mujer está capacitada Para entrenar Casi a la par del hombre En lo que respecta al fútbol Creo que el mayor prejuicio O la falta de apoyo Lo tienen por parte de los padres Más que por ella misma Cuesta un poquito Porque arrancan desde más grande Hoy el promedio de edad Están arrancando las chicas A realmente practicar fútbol Bueno nosotros tenemos la suerte De contar con nenas de 9 años Y hay que trabajar mucho Con lo que es la técnica Partiendo de una base simple Que es al varón nace Y ya le damos una pelota Y a la mujer le estamos dando una muñeca Entonces necesitamos Trabajar mucho más con ella Pero tenemos un grupo lindo Disciplinada Que quieren aprender Que quieren mejorar Y eso las ayuda día a día Hoy gracias a Dios Nosotros estamos en una institución Seria Que está muy bien vista En Paraná Entonces eso ayuda Que la chica que viene Tenemos un muy buen grupo De chicas Entonces están contenidas Están dentro de una institución Que las apoya Que las respeta ¿Por qué pensás que tantas chicas Hoy se vuelcan a este deporte Por ahí no tan común En mujeres? Creo que siempre Les gustó a las mujeres También hay otros deportes Como el rugby Que ahora se ve mucho Este, sí Fue difícil poder Este Salir de lo que ya estaba En la sociedad Que era que el fútbol Era para hombres Pero Este Pero sí Ahora se ve más Y está bueno que crezca Porque Porque hay que dejar De estar tan Metido Las etiquetas Ya tendrían que Ser cosas de antaño ¿Qué esperás vos del fútbol Y de este deporte en tu vida? Que me despeje Y que sea una alegría más Y a que nos lleve a muchos lugares A que nos vaya bien Y ahora a ver cómo salimos de la liga Hacer un partido grande Y bueno Estar jugando con las chicas Me gustaría que Me gustaría que ver al equipo Campeón Sea En este campeonato O sea En el campeonato que sea Me gustaría verlo campeón Porque Vi Cómo se buscaba Tener una liga Cómo Pertenecer Poder competir Y que Tanto las chiquitas Como las más grandes Que a veces Nosotros nos decimos así Por una cuestión de edades Puedan Cada una Lograr sus objetivos Y llegar A un buen A un buen fin común Y a mí lo que más me moviliza Más allá de los De los logros deportivos Que las chicas se vuelquen Al fútbol Que sabemos que hay muchísimas Que les gusta Hoy tienen una ventaja Que es Un club como el de Como Belgrano Que les abre las puertas Para que vengan La pasen bien Se diviertan Hagan deporte Y hagan un deporte Que les guste ¿Por qué recomendarías vos A las mujeres Practicar este deporte? Por todo El fútbol Debe ser el deporte Más lindo Y el que Directo o indirectamente A todos nos gusta Se desarrollan Muy bien técnicamente Se trabaja mucho En la parte física Entonces Todo un complemento Para la mujer Es un buen grupo Porque son todas Compañeras Y si vos te equivocás Te alientan Y está bueno eso Porque nadie Se enoja con nadie Ni nadie es Ni Messi Ni Maradona Se pierde o se gana Siempre Está el apoyo Y la contención Que vengan listas Para practicar Y ya está No necesitan nada más Que tener ganas Y venir dispuestas A entrenar con la gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!